Ya estamos con Luis Magán. Luis, mucha actualidad. Bueno, es un placer en mi lugar. De hecho, es la primera vez que estás aquí en Gitalo, que te gusta. Sí, sí, la verdad es que sí. Gracias por invitarme y estoy encantado de estar aquí con vosotros. Gracias a ti por venir aquí en sitio a nuestra redacción. Argelia, la política exterior de España no es que sea un desastre, es que es inexistente. Y con Pedro Sánchez todavía más. Nunca es que España en nuestra historia democrática tuviera una política exterior muy relevante, pero desde luego, ahora mismo con Pedro Sánchez es inexistente. Las relaciones con la principal potencia económica en el mundo, que es Estados Unidos, además también en términos de soft power, son nulas. Es decir, es la primera vez en toda la historia democrática de España que hay relaciones nulas con Estados Unidos por parte de este gobierno. Y ahora otro tema más, a mayores, Argelia, que posiblemente nos va a cortar parte de ese suministro de gas. Parece que Naturgy, parece que Cepsa, parece que esos acuerdos a largo plazo por el momento se van a mantener. Vamos a ver qué ocurre, pero desde luego lo vamos a subir en los bolsillos españoles, en un momento de inflación, de crisis pandémica, de guerra con Ucrania, etc. Sí, sin duda. Empezando por lo último que decías, yo creo que ya el presidente Zapatero empezó a urdir, digamos, un poco a trabajar para las buenas relaciones con los Estados Unidos. Y luego este presidente ya lo ha terminado de rematar. Fíjate que teníamos una oportunidad con la cumbre iberoamericana que se está produciendo en Estados Unidos, exactamente, y que nos habían invitado como país oyente y que iba a ir el ministro de Asuntos Exteriores y que, desgraciadísimamente, a consecuencia de este desastre, porque es un auténtico desastre, Hugo. De verdad, no nos damos cuenta de lo que supone, ya no solamente para la gran política, sino para la ciudadanía en general, para la cantidad de empresarios que van a perder ese nicho de mercado que tenían. Que, bueno, los medios de comunicación, digamos, próximos al gobierno están apuntando que solamente supone el 1% del comercio internacional y esas cosas, pero ese 1% son casi 3.000 millones de euros y habrá pequeñas medidas de empresas, sobre todo de la cuenca mediterránea, que lo van a sufrir tremendamente. Yo no sé si se hubieran hecho con determinación la actuación que están haciendo con el franco sur de España, con la política internacional en el franco sur, lo hubieran hecho peor. O sea, es que es un desastre, es un desastre absoluto. Hombre, hay que comentar que esa ruptura del tratado de amistad y cooperación, es decir, no solamente, es que la gente cree, claro, escuchamos que las periodistas acompañan y tal, la gente cree que simplemente es un acuerdo económico, ¿no? Es decir, es un tratado que vertebra las relaciones entre España y Argelia. Es un tratado que no solamente atañe a cuestiones económicas, sino también a cuestiones de defensa, cuestiones de inmigración. Entonces, hemos roto el tratado, o sea, hemos roto con ese tratado que vertebra todo tipo de relación con Argelia. O sea, que la situación es más grave de la que se está contando. Sí, lo que ocurre es que, evidentemente, el impacto más inmediato que pueden tener, la sensación que se tiene, es en el bolsillo. Pero lo tenemos claro que a partir del anuncio, antes del anuncio de la ruptura, han empezado otra vez a llegar pateras de las costas de Argel, que hacía tiempo que no llegaban. De las costas de Argel, no estoy hablando de Libia, no estoy hablando del Sahel, no estoy hablando de las costas de Argel. Y luego tenemos que tener en cuenta que la amenaza yihadista sigue existiendo, algo que ahora está atemperada por otros frentes que tenemos abiertos, por la guerra del este de Europa o porque, de alguna manera, la policía y las fuerzas de los públicos, mejor dicho, actúan con muchísima eficacia y desactivan cualquier intento. Pero la amenaza sigue existiendo porque la guerra nos la tienen declarada Occidente. Entonces, quiero decir, el que se rompa esto, o sea, en muy poco tiempo, este gobierno Sánchez ha conseguido enfadar a los saharauis, enfadar totalmente a los argelinos y posicionarlos con Marrocos, pero con la amenaza permanente de que, en cualquier momento, van a seguir solicitando, lógicamente, Ceuta y Melilla y solicitando, digamos, un poco sus ambiciones, lógicamente, de política internacional. O sea, quiere decir que no es un socio de garantía Marrocos, ni nunca lo va a ser porque, de alguna manera, digamos, un poco los vecinos y los vecinos que tenemos, en este caso, además, intereses que pueden ser contrapuestos porque, en definitiva, también, desde Marroco llega a Europa y a España mucha producción ortofurtrícula, o sea, quiere decir que está este ministro, el ministro de Asuntos Exteriores, Alvarez, está consiguiendo hacer a la señora Alaya, que era una inútil absoluta y que fue a consecuencia de la crisis de la aceptación del secretario general del Frente Policial y el comienzo de la crisis con Marrocos. Y luego la sensación, yo tengo la sensación como ciudadano español, ya no ni como periodista, ni como analista, sino como ciudadano de a pie de España, que todos los enfrentamientos, hablo del tema de Perejil con Andar, todos los enfrentamientos, entre comillas, políticos que hemos tenido con Marrocos los hemos perdido. Los hemos perdido por ineficacia. Especialmente hay una cosa, y me duele decirlo, un aliado que tampoco es fiable es la propia España, con Pedro Sánchez, que esto es un enfoque que no se le tiene. Es decir, desde un punto de vista exterior, desde luego, un aliado, o sea, Marrocos tampoco es un aliado, vamos, muy estable, pero desde luego España, con Pedro Sánchez, es uno de los peores aliados que en el internacional puede llegar a tener. Sí, porque entre otras cosas tiene un gobierno que es un gobierno bicéfalo, es decir, un gobierno que dice una cosa un ministerio y la otra no solamente le contradice, sino que está enfrente de él. Es decir, en la propia mesa del Consejo de Ministros de Moncloa hay enfrentamientos, deben de ser muy fuertes. Es decir, que la posición de Unidas Podemas con respecto al tema del Sáhara y con respecto al acercamiento con Marrocos es diametralmente opuesto que la de Sánchez y la del Ministerio de Asuntos Exteriores y la de otros ministerios. Vivimos una situación de verdad que no nos podemos imaginar y luego, además, son todos los malos datos. 8,7, si no me equivoco, esta mañana han dado la inflacción y me parece que ha aumentado, se ha mantenido en 8,7 y el efecto está siendo padecido por toda la ciudadanía española. Tenemos un gobierno que ellos van a hacer todo lo que está en sus manos, que es mucho, para llegar a diciembre del 23 o enero del 24, pero tendríamos que tener la conciencia de los ciudadanos españoles para intentar por todos los medios echarle. Y la primera llamada de atención para desalojar de Moncloa Sánchez y a sus socios son las elecciones de Andalucía del 19 de junio. Sí, sí, está claro. Veremos a ver qué ocurre, pero desde luego aquí parece que hay gato encerrado. Es decir, no se pueden hacer las cosas tan mal. Es decir, hay una persona que se llama Pequeña Gómez, que está ahí por el medio, que una persona, la mujer de Pedro Sánchez, sin titulación oficial, pues ha conseguido un acuerdo con la principal escuela de negocios de Marrocos después de toda esta crisis con el Ságera. Yo no sé, conspiraciones, a mí las conspiraciones no me gustan, pues luego parece que hay gato encerrado porque, es decir, hacer las cosas tan mal es difícil. O sea, es decir, una cosa es hacer una cosa, la cosa es mal, tener equivocaciones, pero hacerlas tan mal como se han hecho, pues es difícil. Cuando Argelia, recordemos, le compramos, nos suministra el 42% del gas que consumimos en un año. No, pero no solamente ya que lo que consumimos nosotros, sino que nos podríamos convertir en un hub perfectamente. O sea, una posición de privilegio en estos momentos con la situación que se vive, la situación geoestratégica de guerra en Ucrania y de desabastecimiento de la Europa Central, de los productos, vamos, del gas y del petróleo y esas cosas, nos podíamos situar en una situación privilegiada y la hemos desaprovechado, la hemos desaprovechado por la inutilidad. Es que es muy difícil hacer política real cuando se está haciendo política de asamblea de universidad. O sea, Podemos ha llevado el asambleísmo universitario, lo que hacían Pablo Iglesias y sus colegas en la Universidad de Políticas de la Universidad Comunicense de Madrid, al Consejo de Ministros. Entonces, se está haciendo determinadas cosas que son, es un error tras error, pero errores que lo pagamos toda la ciudadanía. Porque si lo pagase políticamente solamente Sánchez a la hora de las votaciones y le desalojásemos de allí, bien. Pero lo vamos a pagar y lo vamos a pagar, lo estamos pagando y lo vamos a pagar inmediatamente todos los ciudadanos españoles y luego el desprestigio internacional que supone una política que llevamos haciendo, o sea, que llevamos manteniendo con diversos gobiernos desde hace 47 años. Desde 1975 que desalojamos el Sahara de muy mala manera con la marcha verticales escolar, pero son 47 años. Hombre, podrías haberlo consensuado o podría haberlo explicado con más detalle y sobre todo, yo no sé si han tenido presiones de los Estados Unidos, han tenido presiones de la OTAR, han tenido presiones del teléfono de Pegasus y de los negocios de su mujer, lo que sea. Pero es una decisión que marca, que es una decisión importantísima para la referencia interna española, para la imagen internacional española y para lo que tú dices, la garantía de tener un socio serio, que damos la sensación de varias letras absolutas. Y para concluir, hablemos de otro tema, caminamos de tercio, elecciones. Elecciones en Andalucía, yo lo he mantenido siempre, para mí va a ser el inicio del fin de Pedro Sánchez. Las encuestas de forma tendencial ya dicen que, bueno, pues el Partido Socialista va a tener una hecatombe, una debacle absoluta en Andalucía, cuando recordemos era el feudo, uno de los feudos más importantes del PSOE, 40 años. El granero, sí. El granero del PSOE, sí. Sí, sí, bueno, varemos a ver. A mí lo que me sorprende de las encuestas es todavía el colchón que tiene el Partido Socialista con la que está cayendo y con las políticas que está realizando y con el desastre de gestión en muchos de los frentes que lleva adelante el Gobierno central. Estamos hablando de un 25% que a mí me parece realmente todavía sorprendente. Yo creo que las elecciones son dentro de nueve días, va a ser la encuesta definitiva porque va a ser la real y ahí lo que vamos a ver es el éxito del efecto Feijo. Sí. Es decir, pero para todo. Es decir, porque no aumente demasiado la representación institucional, la representación del Parlamento de Vox, porque suma, perdón, porque sume más que toda la izquierda junta al Partido Popular y porque de alguna manera Moreno Bonilla pueda, digamos, levantar la bandera de que gracias a él y luego a la llegada y al efecto de la llegada de Feijo a la Secretaría General y a la dirección del Partido Popular gane de calle las elecciones. Vamos a ver, ojalá sea así, pero vuelvo a repetir. Es decir, yo estoy absolutamente convencido, ojalá me equivoque, porque sería muy bueno para España y para cada uno de nosotros, que las elecciones, aunque sea un resultado desastroso para el Partido Socialista y para la izquierda en general, ellos se van a arrinconar, se van a blindar en el Gobierno hasta que vengan mejores tiempos que ellos piensan que pueden llegar antes de la finalización de la legislatura en diciembre del 23. Luis, me ha sido un placer. Muchas gracias.